¿Quiénes somos nosotros para prohibirle a una persona ser feliz? ¿Por qué al ser humano le gusta jugar en ocasiones a ser Dios? ¿Por qué al ser humano le gusta en ocasiones creer que es el dueño de todo y que puede incluso limitar la felicidad de otras personas? Aquellos hombres, mujeres o de la tendencia sexual que usted quiera, que decidan unir su vida con otra persona portadora del VIH, está, creo yo, muy en su derecho. Está muy en su derecho de ser feliz. Está muy en su derecho de hacer de su vida, siempre y cuando no afecte a alguien más, lo que se le pegue su regalada gana. ¿Quiénes somos nosotros para decirle no a la felicidad de otra persona? Evidentemente, rechazamos el engaño, es decir, que una persona con VIH no se lo diga a su pareja, independientemente de cuál sea la situación. Este afán de creer que somos dueños de la vida de los demás, en ocasiones nos mete en complicaciones y en ocasiones hace que la vida se convierta en una verdadera carga. Yo creo que es tiempo ya que como sociedad nos quitemos esta venda de hipocresía y permitamos que la gente sea feliz como se le dé su gana. ¿En qué nos afecta a nosotros que una pareja, siendo uno de ellos portador o de ella, portador o portadora de VIH, unan sus vidas? El siguiente paso es entonces donde la autoridad y las leyes tienen que ejercerse, es decir, si hay una tercera vida, entiéndase, un hijo o una hija. Pero mientras tanto, ¿quiénes somos nosotros para decirle a las personas cómo tienen que ser felices? Esto a primera vista, y perdóneme si es un razonamiento muy simplista, esto se llama discriminación y nuestra Constitución dice que nadie en este país puede ser discriminado. ¿O qué sigue habiendo en este país y en este Estado mexicanos de primera y de segunda? ¿O qué aquellos que de día reprochan algo y que de noche lo aplauden y lo admiten son las mismas voces que dentro de su hipocresía disfrazada rechazan el hecho de que dos personas no puedan ser felices? Ya es hora de que nos quitemos la venda, ya es hora de que creamos que por tener una autoridad o un cargo, podemos ser dioses y decirle a los demás de qué manera tienen que ser felices. O dígame, usted, ¿cómo lo ve?